Porque lo hacemos con todo cariño. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de la escuelita, dando gracias a los colaboradores que esta semana nos ofrecieron su ayuda. A don Eliezer Duarte, vulcanólogo que gentilmente nos ayudó, y también al médico veterinario Guillermo López, al Museo de Insectos de la Universidad de Costa Rica, y al doctor Mauro Fernández. Gracias a todos ellos, y si alguno se me queda por allí, que me disculpe también. Gracias a usted por estar con la escuelita. Aquí va la segunda parte, no se la pierdan. ¿Los animales también tienen orgasmos? Por ejemplo, ¿los perros? Todos los animales que se reproducen a través del coito, de la relación sexual, tienen orgasmos, que es cuando el macho eyacula, y algunos tienen sus particularidades. Algunos científicos incluso dicen que el orgasmo del cerdo tiene una duración de 30 minutos. Sin embargo, la gran mayoría de animales que se aparean a través del coito, lo hacen por instinto, en el momento en que están en celo. Los únicos animales que tienen relaciones sexuales cuando no están en celo, son los delfines. Ejecutan el apareamiento por placer, tal como lo hace el ser humano. Los demás, lo hacen por reproducirse. ¿Cómo hacen las aves para orientarse cuando vuelan? Siempre causa admiración el hecho de que las aves logran largos viajes y regresan a casa por el mismo camino. Muchos estudios se han realizado al respecto y muchas versiones han surgido también. Algunas hablan del sol como punto de orientación y otras mencionan las corrientes de viento y hasta los polos de la Tierra. Pero resulta que científicos alemanes dicen haber descubierto que en la parte superior del pico de casi todas las aves existen centenares de depósitos de hierro en las terminales nerviosas, los cuales hacen la función de un magnetómetro al alinearse con los polos magnéticos de la Tierra. Es decir, funciona como si fuera una brújula. Para ellos, esto sin duda arroja luz al tema sobre cómo varias especies de aves se orientan mientras migran de norte a sur o viceversa. ¿A qué llaman la Costa de los Esqueletos? La Costa de los Esqueletos se localiza en la costa occidental de África, donde se producen densas nieblas oceánicas gran parte del año por la llegada de la corriente fría de Bengala. El viento que corre hacia el mar impide que llueva y crea un clima inhóspito. Se extiende más de 2.000 kilómetros y es azotada por el viento y la fuerza del mar. Se convierte en una de las zonas más vírgenes y desoladas del continente africano. El oleaje es tan fuerte que si se llega allí por error o accidente sería casi imposible salir. Solo se podría caminando cientos de kilómetros por el árido desierto de allí los esqueletos en la costa. Los navegantes que hacían rutas comerciales durante años evitaron la ruta por temor y respeto. Por todo el litoral se puede ver gran cantidad de oceamentas de animales calcinados que dan prueba de la dureza de la costa. Numerosas tragedias han ocurrido a causa de la fuerza de sus corrientes y por las densas nieblas que se forman. De allí surge la razón de su nombre. ¿Los químicos que se aplican a las plantas pueden hacer daño a los animales? Los animales corren el peligro de sufrir severos daños por consumir sustancias tóxicas provenientes de químicos aplicados a las plantas. Para no ir muy lejos las ranas sufren severos daños en su vida sexual cuando los machos se exponen a grandes cantidades de herbicida precisamente a uno de los más utilizados en el mundo. Un 75% de los machos expuestos queda esterilizado químicamente y un 10% se convierte en hembra. Así lo indica un estudio realizado por la Universidad de Beckerley el cual se realizó en condiciones de laboratorio con ejemplares de una especie africana. Los machos de rana pierden testosterona y todo lo que esa hormona controla incluido el esperma así que su fertilidad es tan baja que llega al 10% en algunos casos. ¿Por qué cuando un niño tose le ponen la mano en la mollera? Un niño al nacer tiene en el cerebro varias fontanelas que son regiones en el cerebro formadas por cartílagos que luego se desarrollan hasta convertirse en órganos ya maduros. La mollera en el bebé es una de esas fontanelas. Es identificada como la fontanela anterior que es una parte del cráneo que en los chiquitos no se ha apegado a los huesos. Cuando un bebé sufre alguna enfermedad como meningitis, infección pulmonar o encefalitis entre otras la mollera puede abombarse salir de su cavidad. Es un indicativo de que algo anda mal. Por esa razón en muchos casos los médicos palpan esa parte de la cabeza del menor cuando la examinan y muchas madres que alguna vez observaron el procedimiento lo aplican también. Aunque por ignorancia o costumbre que seguimos sin saber por qué solemos tocar la mollera de los niños en casos en que no lo requieren. ¿Qué pasa con nuestro número de cédula cuando morimos? El número de cédula se asigna a toda persona después de que se registre el nacimiento. El primer número de la cédula se asigna según la provincia en que haya nacido. El segundo grupo de números son del tomo. Este es un libro donde se registran los nacimientos. Los últimos tres dígitos son el número de página del tomo. Después de que la persona haya fallecido la declaración de defunción omitida por la medicatura forense o por algún hospital se inscribe en el registro. El número de cédula perteneciente a esa persona se excluye del padrón nacional y desaparece del registro. No se le asigna a ninguna otra persona ya que este contiene los datos del que murió.